Toma Dale, dale Dale Hey Una vez más Con el Luisita Amo crazy papi Poqueta Es una santa en el día Y de noche anda bien suelta Sus amigas la respetan Bandida con berretines Tiene la combi completa Poqueta Es una santa en el día Y de noche anda bien suelta Sus amigas la respetan Bandida con berretines Tiene la combi completa Hoy salimos de caravana La mecha flama Muchos culitos Ninguna plana Que se reporte En la que andan sata Si tiene novio Ni se rescata De tan reyopilo De papata Yo siempre he sido un bendecido Desde que empecé Tratando de salir del río Donde me crié Fueron más mala que buena La que yo pasé Sigo firme por los míos No pierdo la fe El recate para los rochos También para las rochas Ando con un flow morocho Se le acabó la ficha Conjunto deportivo Y una 3-8 que brilla Si se bajan del trucho No bancan en la villa En el minuto cero Le doy vuelta a la tortilla No compro con su pandilla La calle no es pa' cualquiera Y si los cruzos se maquillan De guachinando en la calle Atando mis zapatillas Coqueta Es una santa en el día Y de noche anda bien suelta Sus amigas la respetan Bandida con berretines Tiene la combi completa Coqueta Es una santa en el día Y de noche anda bien suelta Sus amigas la respetan Bandida con berretines Tiene la combi completa Hoy salimos de caravana La mecha flama Muchos culitos Ninguna plana Que se reporte En la que andan sata Si tienen novio Ni se rescata De tan reyopilo De papata Yo siempre he sido un bendecido Desde que empecé Tratando de salir del río Donde me crié Fueron más malas que buenas Las que yo pasé Sigo firme por los míos No pierdo la fe El recate para los rochos También para la rocha Ando con un flow morocho Se le acabó la ficha Conjunto deportivo Y una 3-8 que brilla Si se bajan del trucho No bancan en la villa En el minuto cero Le doy vuelta a la tortilla No compro con su pandilla La calle no es pa' cualquiera Y si los cruzos se maquillan Te guachinando en la calle Gastando mis zapatillas Coqueta Es una santa en el día Y de noche anda bien suelta Sus amigas la respetan Bandida con berretines Tiene la combi completa Coqueta Es una santa en el día Y de noche anda bien suelta Sus amigas la respetan Bandida con berretines Tiene la combi completa Coqueta 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 Gracias por ver el video.